Yo nací muy tarde para ti Si eres mayor que yo Por eso no vas a fijarte en mí Yo nací muy tarde para ser Aquella novia que buscaba estar Estás una niña soy ¿Por qué las chicas mayores Te pueden enamorar? Te escucho hablar de amores Que a mí nunca llegarán Porque yo no nací después para tener La edad de niño A una mujer Solo una niña soy ¿Por qué las chicas mayores Te pueden enamorar? Te escucho hablar de amores Que a mí nunca llegarán Yo nací muy tarde para ti Eres mayor que yo Por eso no vas a fijarte en mí Nací muy tarde para ti Te escucho hablar de amores